Música Colegas todos, bienvenidos a nuestro Policlínico del Ilustre Colegio de Abogados de Lima. Tenemos el gusto y el placer hoy día de presentarles un nuevo servicio. Es el servicio de ADN en beneficio de todos los colegiados del Ilustre Colegio de Abogados y todo el colectivo de este Ilustre Colegio. Tenemos el orgullo de decir que a través de gestiones de nuestro director, el doctor Luis Felipe, Pastor Iturrizaga y nuestro decano, el doctor Pedro Angulo Arana, se ha podido lograr este nuevo servicio de ADN que será de mucho beneficio y provecho para todos los abogados de este Ilustre Colegio y por supuesto para todos los patrocinados. Nuevamente, bienvenidos a nuestro Policlínico del Calde. Este servicio especializado de ADN en el Policlínico del Ilustre Colegio de Abogados de Lima tiene algunos requerimientos especializados que es importante conocer y para tal fin vamos a poder preguntar al profesional especializado en esta área. Muy bien, el servicio de ADN que tenemos aquí en el Colegio de Abogados de Lima, ¿qué confiabilidad tiene? Tenemos casi el 99% de precisión con respecto a los exámenes de ADN, casi el 100% y con una seguridad, confianza como estamos preparados con equipos de alta tecnología y que tenemos en la filial de Estados Unidos que serán derivadas las muestras. ¿Qué tipo de profesionales son los que participan en este examen especializado? Tenemos doctores altamente calificados, biólogos calificados y tecnólogos médicos altamente calificados que hacen todo el procedimiento de ADN, doctor. Claro, me comentaste que también tenemos médicos patólogos y anatomopatólogos. Sí, doctor, ahora el Policlínico del Colegio de Abogados de Lima vamos a incrementar nuevas áreas acá tanto lo que es bioquímica, hematología, inmunología, biopsias. El proceso del ADN es un tiempo de 10 días hábiles desde la toma de muestra y con nuestro personal calificado y inmediatamente se envía a los Estados Unidos para el procedimiento. ¿Cómo, en qué consiste el examen? Ah, el examen es muy sencillo, o sea, el paciente tiene que venir dos horas en ayunas, no haber ingerido ningún alimento porque puede contaminar la toma de la muestra y bueno, efectivamente se le hace un isopado bucal que lo que necesitamos es células del epitelio bucal. ¿Y cuánto tiempo duró este examen aquí en el laboratorio? Doctor, el examen dura un aproximado de dos a cinco minutos la toma de muestra. Es rápido, es rápido y cuando dices tu isopado bucal te refieres a pasarle un isopo aquí, ¿no? En la boca, en el carril bucal. el isopado bucal es la parte lateral de la boca un promedio de quince segundos para tener células para su estudio correspondiente. Estimados colegas y a toda la comunidad del Colegio Abogados de Lima están todos invitados para poder trabajar aquí en su Colegio Abogados de Lima con este servicio de ADN. Este servicio de ADN permite no solamente este examen especializado sino también que el Colegio de Abogados a través de su caja previsional se genere un ingreso adicional. De la misma manera como el abogado que trabaje con el Colegio de Abogados y su patrocinado haciéndose el examen de ADN aquí el abogado se genera un ingreso que se le reconoce justamente por honorarios legales asesoría legal y por supuesto por trabajar con nosotros. En otras palabras este servicio especializado no solamente resuelve un tema legal sino también va a generar caja tanto para nuestro Colegio de Abogados y para el abogado que confíe justamente en este nuevo servicio de ADN del ilustre Colegio de Abogados. Nuevamente los esperamos y todos juntos aquí en nuestro Colegio de Abogados de Lima a estar beneficiándonos de estos nuevos servicios. Muchas gracias por la atención. Gracias.